Caramelo Si tú lo pruebas chiquita Mi madre te comerá hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo Lo traigo de coco y piña cariño Y de limón y miel de abeja Lo traigo de coco y piña De limón y miel de abeja De piña para la niña caramba Y se lo regaló a la vieja Caramelo, caramelo, caramelo Aquí lo oye Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo de limón y chocolate De vainilla caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Pero mi madre yo soy el caramelero Cariño sabroso pa' tu boquita Caramelo, caramelo, caramelo Aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Pero si tú lo pruebas chiquita Caramba, te comerá hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo Aquí lo oye Caramelo, ahí na' más Oye Roberto, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo ¡Gracias! ¡Gracias! Caramelo, 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 caramelo de limón y chocolate Oye, yo soy el caramelero, mira mamita, caramelo, caramelo, yo lo traigo sabroso pa' tú Oye mi cielo, si tú lo pruebas, lo pruebas, lo pruebas, te comerás el tablero Caramelo a kilo Caramelo a kilo